Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple Segundo bloque de Más Motor, un rally como el de 33 ofrece una variedad espectacular no solamente para los espectadores sino también para los medios de prensa que tienen muchos lugares donde registrar imágenes no solo hermosísimas del paisaje serrano del departamento de 33 sino también de la espectacularidad de los autos al traccionar arriba de esos caminos que ofrecen un vuelo tras otro nosotros decíamos un poco en broma, un poco en serio, previo al rally este del año 2014 que si le poníamos unos árboles al costado pasaba perfectamente como si fuera el rally de Finlandia más allá de que habría que hacer algunos cambios geográficos más evidentemente pero es un rally realmente sensacional Debe ser muy difícil elegir un lugar determinado para poner las cámaras Nosotros en la previa que hacemos con Julio Rocha detectamos 5, 6, 7 lugares en cada tramo en un rally como el de 33, reitero y después tenemos que escoger entre 2 o 3 porque evidentemente con la logística que estamos empleando por el momento tenemos la capacidad de hacer las filmaciones que brindamos a ustedes en cada rally pero sin lugar a dudas es una elección harto difícil Y bueno, vamos a lo que es esta primera pasada por este tramo de 15 kilómetros 500 en este momento un tramo lindo, hermoso, como tú decías, con curvas lentas, rápidas curvas ciegas, repecho, la verdad que fue muy interesante y donde los canepas comenzaban a mandar Así es, y el ABC indica que tenemos que ir a poco de que larguen la prueba especial número 1 para registrar la totalidad de las máquinas en competencia Y con una vista panorámica inigualable en el departamento de 33 arrancaba esta prueba especial número 1 Paso Marta, 1 sobre 15 kilómetros 500 metros Martín y Omar Canepa abrían la marcha ubicándose, era Rodrigo Ceballos el que abría la marcha pero Martín Canepa había hecho el mejor tiempo Ceballos aquí perdía 4 segundos 6 décimas de movida quedaba en la segunda posición en esta prueba especial número 1 con un accionar veloz pero dentro de todo controlado del piloto de Maldonado Aquí sí viene Martín Canepa con Omar Canepa que marcaron el mejor registro con 7.19.9 Los tiempos evidentemente en esta pasada fueron más largos que en la segunda y en la tercera recordamos que en cada uno de estos tramos las tripulaciones lo hacían en 3 oportunidades Los pandenses entonces que transitaban muy fuertemente poquito antes de tener una mala liga inexplicable con, bueno, dos roturas simultáneas que los dejaron literalmente un minuto y pico largo abajo de Rodrigo Ceballos Sí, me decía el padre cuando terminaban esta etapa tuvimos muchísima suerte y la verdad que Martín supo dominarlo cuando cayó lo supo dominar porque se nos iba pensé que nos dábamos la piña Aquí viene Juan Pablo West muy rápido haciendo colear el auto en estos caminos que eran permanentemente de meter mano y muñeca tenemos algunas cámaras a bordo no nos da el tiempo de incluirlas hoy nosotros nos gusta mostrar imágenes largas que muestren un panorama que uno tenga una idea de la velocidad de los autos más allá de que de pronto a muchos les puede gustar la toma corta y espectacular que también las hay pero nos parece que el transitar de los autos la velocidad allí a mitad de camino ese semivuelo que tenían este coronar de esa loma con un paisaje serrano hermosísimo nos parece que es mucho más bonito para el disfrute de aquellos que gustan del rally Además el televidente tiene la oportunidad de ver un poquito más de lo que es este rally de 33 como esta curva donde le dan a la izquierda muy muy fuerte después esta pequeña loma con un pequeño despegue que viene ahora en este momento y bueno este arrepecho con esta curva también a la izquierda muy rápido Fernando Suasnavar que quedaba a 59 segundos de el mejor tiempo que fue el de los Canepa y luego bueno pasaba Edimión realmente muy muy rápido junto a Anamaro con 47 segundos 7 décimas debajo del tiempo de los Canepa ubicándose séptimos en lo que era esta prueba especial Suasnavar acá tenía graves problemas que lo iban a retrasar y prácticamente iba a hipotecar la carrera a pesar de que después se hacía muy buenos tiempos Y aquí ya transitando los que oficialmente estaban consagrados campeones aunque faltaba la técnica final pero ya eran campeones del ARC2 Nacional Sí, presentando el carné en el control horario de esta primera prueba especial ya eran los campeones lo hicieron y bueno acá ya venían disfrutando de este campeonato lograron muy bien solamente perdieron una sola competencia nada más en lo que va del año se llevaron esta también tienen un auto fantástico esta gente de Pando Santiago Sigluti Wilson Correa las felicitaciones para ellos Sin un rayón terminó el auto en casi todos los rallies en todas las carreras andan muy bien la verdad que es espectacular como la tripulación los dos en conjunto es excelente lo que andan y uno como maneja y el otro como canta la hoja de ruta y acá tenemos Eduardo Capel Leonardo Fernández con algún problemita Eduardo Capel que no le dejaba accionar como correspondía y Fernando El Préstito Martín Villete que siempre se mantuvieron en un segundo lugar detrás de de Sigluti y que comenzaba a estar en ese en ese lugar de escolta Sigluti Correa en este tramo marcaban el mejor tiempo con 8 minutos un segundo una décima aventajaban justamente esta tripulación por 7 segundos 3 y a Capel Fernández por 30 segundos 8 tenemos varias pasadas más son todas tomas largas lo vamos a compartir en dos programas aquí inclusive tuvimos que ir recortando la imagen para dejar los momentos más espectaculares dentro de lo cual tenemos una imagen una secuencia muy interesante el turno de Fernando González con Pablo Rodríguez que inmediatamente después de pasar frente a nuestras cámaras abandonaban no llegaban al final de la prueba especial número 1 se quedaban en una curva en una curva muy peligrosa muy peligrosa incluso Mion que es el que viene ahora casi se lo lleva puesto textuales palabras de él escuché cuando hacía las notas voz y decía bueno quedó en un lugar muy peligroso le pasé rozando casi me lo llevo puesto exactamente y acá se confesaba Edi Mion de que se había equivocado en algunas partes pero que la navegante su esposa le había cantado bien el problema había sido de él veíamos ahora Mion hoy había pasado Beltrán habíamos invertido los tantos bueno la tripulación que había pasado más temprano la de Tarariras y la de Montevideo y recién Edi Mion el turno ahora para Fontana y Fontana dentro de la RC4 tramo número 1 en el que ya Arrieta y Puyol marcaban la tendencia de que iba a ser otra competencia muy muy reñida dentro de su categoría y si ustedes recordarán en la largada simbólica lo hizo primero Puyol después Arrieta después Fontana Puyol y Arrieta pidieron de que se largara como estaban en el campeonato por eso ahora estamos viendo a Fontana primero que es el que estaba primero en el campeonato Arrieta y Puyol y después de 33 cambian las posiciones dentro del campeonato lo encabeza Arrieta ahora exactamente y acá tenemos la de Alberto de Ginaldo Horacio Basso con una pequeña merma de potencia no le permitía marcar buenos registros todavía en carrera los locales Pablo Reyes junto con Federico Quintana una lástima que la gente de 33 no hubiese llegado tanto Lago como Rex no arribaron al final después de haber trabajado muchísimo por esta competencia Rodrigo Dios junto con Juan Varela en este rally lleno de lomas que de pronto nosotros nos poníamos del otro lado los autos que venían medio silenciosos era peligroso comerse la toma el caso de Rodrigo Dios es un auto que no hace mucho ruido y que cuando viene así detrás de una loma decir que acá teníamos una vista panorámica interesante con mucha antelación pero hay veces que hay imágenes que asoman abruptamente desde el lomo bueno también el caso de Jorge Alfaro que está pasando ahora otro 206 que no es de los más ruidosos en cambio el de Alberto Casinal hace muchísimo ruido es impresionante y bueno acá tenemos a Nicolás Aguirre Jorge Aguirre como decíamos en la largada con este Volkswagen que anda muy bien hablamos de categorías distintas no por las dudas el 206 de Gallinal que pertenece a la RC4 los otros a la RC5 como es el caso de Alfaro y Delgado y también el caso del Peugeot de Rodrigo Dios que pertenece a la RC5 evidentemente tienen potencias distintas ¿no? el turno entonces ahora para la máquina de Eduardo Gomio no, Julio Durán el turno ahora para la máquina de Julio Durán que pasa con este Ford K muy rápido lo vimos en los vuelos es ideal el Ford K para los vuelos porque según nos explicaban tiene el centro de gravedad muy equilibrado el auto es liviano salta parejo cae bien tracciona muy bien tiene mucha potencia el motor y es realmente muy versátil para lo que es el radio ¿Tiene algún problemas en el tren delantero? que cuando caen se abren mucho y ahí está el problema de que muchas veces tienen que abandonar por ese inconveniente como veíamos a Ignacio Garriol Gonzalo Guillén y ahora el turno es para Eduardo Gomio Osvaldo Sánchez con este Ford Focus con Ignacio Garriol estuvimos el sábado de la noche junto a su padre Ignacio Garriol y todo el equipo allí compartiendo el momento en el que trabajaron hasta altísimas horas de la noche para poner el auto en el camino otra vez el día domingo recordamos que este sábado terminaron abandonando a Garriol y Guillén Tornado de talento Beatriz Aicardi siempre muy serenriente talento disfrutando de lo que es el rally este rally no me lo podía perder no dijo talento y ahora el turno para Fernando Cáceres Darcy Fracheri otra tripulación que no pudo terminar esta competencia competencia yo dije 8 y acá Patricia Pita junto con Francisco Grinola el auto acá no iba bien no lo siento bien nos decía Patricia y Juan Pablo Pereira Hamilton Barreto como él manifestaba este rally es para adquirir experiencia acá se aprende muchísimo qué razón que tiene este joven piloto que su padre lo ha ido llevando por un muy buen camino y Nicolás Tejera junto con Fernando Perdomo todavía acá no un poquito más adelante ya se le rompían los frenos estaba totalmente sin frenos y así se largaba el segundo y bueno después están las consecuencias claro no tenía frenos y cuando quiso accionar el freno de mano tampoco lo respondió en un rally tan veloz y con curvas tan pronunciadas como este es absolutamente imposible Rodolfo Cabrera es un piloto muy rápido siempre anda veloz esta no fue la excepción la del rally de 33 de hecho hizo un podio dentro de la categoría bueno una tripulación que anduvo muy bien junto a Gastón Fontao en esta séptima fecha del año y se va cerrando entonces lo que sería la prueba especial número uno con el turno de Marcelo Herosa y Raúl Révola que también rápidamente al final de esta prueba allí Marcelo Herosa haciendo toque de luces para las cámaras de más motor tenía un problema con un amortiguador que se las reventaba le quedaba la rueda delantera derecha totalmente abierta y allí nomás en el punto de largada de la prueba especial número 2 quedaban por el camino Fernando Luciardo con Juan Vela que están haciendo podríamos decir sus primeras armas dentro del rally Fernando Luciardo dijo que no vuelve más a la pista que se va a quedar en el rally que le encanta al igual que Edi Mion atento el rally porque sigue atrayendo pilotos de la pista porque una de las cosas que yo diría de denominador común dice en el rally estamos dos días corriendo en la pista estás todo un día para una clasificación de seis autos que además las categorías con la cantidad de autos que tienen hoy en Pinar y después el domingo esperar todo el día para correr 20 minutos acá estás que corres parás corres parás corres parás y si bien a mí me gusta el chapa chapa nos decía uno de ellos pero prefiero estar todo el día sábado y todo el día domingo corriendo que en la pista que si se quiere es un abrir y cerrar de ojo nada más y otra cosa que destacan es la familia o sea que todos se ayudan no hay quizás por eso mismo no hay chapa chapa acá entonces es diferente el trato entre un competidor y otro no son rivales exacto bueno dentro de la RS2 nacional recordamos que Fernando del Préstito corrió con los amortiguadores que le habían prestado no recuerdo en este momento quién fue que se los prestó pero se prestan cualquier tipo de herramienta o pieza del auto que necesita en el cierre de esta prueba especial número uno pasaba Javier Braida con Escudero Ricardo Mateauda con Matías Medina y Fernando Ferrer con Juan Andrés Pereira espectaculares imágenes pero tenemos muchas más que vamos a compartir después de esta pausa presentó Barraca Maldonado gente que cumple yang ni que ni attra men en , ni ni era ni Toni ni 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 ¡Suscríbete!